Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Probablemente esta sea la mejor partida con Goku Ultra Instinto que me he hecho en Fortnite. Además, acabo de conseguir a Shenron con los desafíos del Fortnite de Dragon Ball, que ya os lo iré enseñando más adelante, pero quiero que tengáis un detalle con esta partida porque os va a gustar. Creo que es la partida que más he disfrutado, como siempre, estas partidas las hacemos pues jugando con suscriptores en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, cuando hacemos directo y demás. Y creo que es una partida tremendamente espectacular con muchos giros, con muchas cosas y creo que os puede gustar. Así que recomiendo que le deis al botón de like, activéis la campanita, pero veáis la partida entera porque os va a gustar. Y aprovecho para deciros que entréis al Fortnite porque tenéis disponible los desafíos de Dragon Ball que están bastante bien. Chicos, os dejo con la partida y vosotros juzgáis. Pero estará súper lejos, ¿eh? De nosotros. Mejor así no hay gente. A ver, pienso que no sea lo de caserío. Vendrá gente de caserío también. Mirar a Shenron. Ya te sigo. Ah, pues pensaba que no. Qué guapo el Shenron. ¿Pero estás cayendo conmigo, Aron, o te has ido a Cuenca? Estoy en camino. Es que estoy un poco abajo. Puedes coger el árbol y vuelvo a la vida. Tienen que sacar cosas de... Tienen que sacar a Gohan y a Piccolo. No puede ser que saquen solo esto de Dragon Ball. Ojalá. Villito. Ya. ¿Conseguiste el aura? Sí. Yo el baile de fusil lo tengo, pero no pasa nada. Voy a ayudar al trofeo de Aron de pescar unos peces. Vale, he subido de nivel. Voy con vosotros. Estoy con vosotros. Ya está, ha sido fácil el desafío. ¿Cuál era? El de darte un chapuzón. Ah, pues me meto. Pero tú... Tú tienes que tener a... Ya a Shenron, ¿no, Aron? Me faltó un poco. Una más, creo. Vale, sueles bañarse, ¿no? Sí, ya está. Luego... Toma una poti. Una fogata y poco más. Vale. Gracias, porque es que no tengo nada. No lo sé, Joey. Es muy difícil eso que tú comentas, ¿eh? Pero puede ser. Puede ser que metan... Hace el max, pero lo dudo mucho. Qué guay. El max. Oh, mucha acción normal. Bueno, si lo hace con la promo de la peli, tú. Hola, Sombra. Unirte. No sé si vas a poder unirte, ¿eh? Ahora. Estamos a full de mango. Tu carry llegó. ¿Quién ha cogido un coche? Yo. Yo no. Ada. Va a coger algo de luz, pero no tengo nada. Yo tampoco. Aquí tenéis, ¿eh? Un fusil de carga. Interesante. Tengo grieta, ¿eh? Para ir con Mark, si queréis. Vale. Eh, lo de las barras, lo de gastar barras en gasolineras me está sirviendo, ¿eh, Mark? Hazlo, hasta 100, porfa. A mí también. A ver, yo lo hago. Ya me hago. Y cogeis los minis que compro, si no, no. Vale, vale. Yo los cojo. No, y además se lo quedan dos disponibles. Buenísima, Mark. Voy, espera. Que llegó mi taxi de confianza. Son 6.000. Vamos, a por él. Cánticos. Es del caserío, es del caserío. Muerto. Muerto, vale. El compañero tiene que estar por aquí, ¿eh? Sí. Es del caserío, es del caserío. Ha venido un tío y le hemos dado por el culo. Te voy a sacar un sniper de estos. Sí, me encantan esos snipers. Ya tengo uno. ¿Utilizo grieta para ir con Mark? Sí, igual sí, eh. Está muy lejos, ¿no? Vale, tiro la grieta. Vení para acá. Espera. Para que venga Aaron. Aaron, se ha quedado bugueado. Me he caído. Aaron, no. Me estoy curando. Ah, vale, vale. Voy ahora. No, el coche gasta mucha gasolina. Esto gasta poder mágico. Esto gasta una grieta. Esto gasta sabor, sobre tu vida. Una grieta. Importante. Te saludo. Un saludo, Sombra. Mira, vamos a por Mark. ¿Qué está ahí? Eso no es un árbol de estos. ¿Estás solito? ¿No le podemos dejar solito? Hola. Estamos contigo. Estamos contigo para que no mueras. No, pero es que es el que siempre aguanta el último. Ya, pero eso no es por nada, tío. No es por nada. Ah, y la escopeta. Un momento. Es en una nube. ¿Qué? O sea, no. Venga. Un coche lleno de Goku's Ultra Instinctos. Nadie lo ha dicho por Saiyan. Ese. Va, yo también me pongo un tránsito. Yo también me pongo un tránsito. Aarón. ¿Eh? ¿Dónde estás? A ver, estoy luchar. Vengase. Venga, vamos. Todos un tránsito. Todos un tránsito. Sin cabezeta. Espera, ahora voy. A ver, un transforme. Sí, ahí te ves. Viene la zona, ¿eh? No sé. Rápido, rápido. Ya está. Yo te... Ah, yo te veo en Super Saiyan. Me cago en la puta, corre. Me cago en la hostia. ¿Dónde? ¡No! ¿Qué nos ha dado? ¿Qué ha pasado? ¡Pu**a! Vamos. Eh, eh, falta alguien. No, no. No. Están todos. Se me había bugeado. Aparecian solo tres ases. Eh, nos pilla la zona, ¿eh? No, no. ¡Corre, corre, corre! Vale, bien, bien, bien. Verde. No, el mar. Una lancha, una lancha. ¿Qué es el coche acuático este o qué? Salta la lancha. ¡A la lancha! ¡Corre! Eh, gente, 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 gente. ¡Corre a la lancha, chaval! ¡Nada, yo no me quiero! Vale, fuera al suelo. Mira, ahí le voy a lanzar a un buggy para bailar. Aquí hay un video, ¿eh? A lo mejor es los acertos. Sí, 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 tíralo, tíralo. ¿Qué cojones? ¡Dar Vader! ¡Gar Vader! ¡Hostia! ¡Hostia, ayuda! Está muy cheta. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Muere, muere! ¡Muérame, muérenlo! ¡Eh! ¡Que me revienta, que me revienta! ¡Está muerto, está muerto! ¡Muere! ¡Hostia! ¡Tú la espada de Garvinder! ¡Tú la espada de Garvinder! ¡El mamón! Espera, 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 espera. Tira el bidón, tira el bidón, tira el bidón. Voy, 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 voy. ¡Me he cagado, tío! Es que lo había visto. Yo sí, pero no sé que estaba ahí. ¡Dios! ¡Me he cagado! Vale. ¿Para dónde vamos? La zona, la zona, ¿eh? La zona. Sí, sí, está aquí, está aquí. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¿Pero le estaba disparando a alguien por detrás, o eras tú? ¿Qué coño? ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, que esto queda la bala. No me acordaba. ¿Qué si te pones así? Vámonos, vámonos, vámonos. Mira, está el Mark allí peleándose. La zona, ¿eh, Mark? La zona. Vale, pero yo no tengo nada. Y los soldados imperiales, los soldados imperiales están tocando los huevos, ¿eh? La zona, me piro, ¿eh? Digo, los soldados se pueden ir un poco a tomar por culo, ¿no? Aparte son malísimos apuntando, macho. Tendré apuntar, macho. Aarón, ¿cómo lo ves? Esta es la definitiva. Tenemos que transformarnos en otro instinto, ¿eh? Tenemos que transformarnos en otro instinto. ¿Pero dónde coño está la zona? Toma por culo. La otra puta. Tengo que encontrar un coche, ¿vale? Una teletransportación vendría bien. Tiene unas plantas. Tío, de verdad, me están siguiendo los tíos de los soldados estos. ¡Corre, que me pilla! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Aarón! ¿Qué haces? Empugándote para que puedas ir rápido. ¡Corre! ¡Corre! ¡Que me pilla! El desafío de la fogata. ¡No importa eso! ¡Pero que te he quitado vida! ¿Te he quitado vida, Aarón? ¡Gente, gente, gente! ¡No, no, 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 no! ¡Venirse, venirse, venirse, venirse! ¡No veo! ¡No veo! ¡Que no veo, Aarón! ¡No veo! ¡Me está persiguiendo! ¡Sigue, sigue! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Mierda, no tengo spriti! ¡Hasta la pierda! ¡Me dispara! ¡A mí también, corre! ¡Voy a morir! ¡Aquí hay una fogata, lanciendo! ¡Venga, disparame! ¡Venga, disparame! ¡Disparamos desde aquí! ¡Dale, disparame! ¡Mire, mire, mire! ¡29! ¡Si dispara, lo evito, eh! ¡Muerto! ¡Ya está! Aquí hay un barril, aquí hay un barril, eh Si lo queréis tirar Si queréis tirar el barril Adiós, Julito Un saludo ¿Puede comprar la skin de Bills por lo menos para tener una skin de Dragon Ball? No Eh, no, yo hay un mono legendario Bueno, la espada está, no me acuerdo de que está tan chitada, ¿no? Por esto esto se puede volar Nadelo Un Goku con una espada de Death Raider La zona viene, eh, yo me iría No, pero no nos pilla, la zona es muy lenta Un Kame Vale, correr, correr, correr Que... Que Mark se ha ido Vamos, Aaron Hola, Blackskins Aaron, ¿dónde estás? En la puta de la... Se están peleando, eh ¡Cuidao, cuidao! Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado ¡Hostia, doble Kame! Que mal que casi me cuelan, tú Al suelo Cuidado el del Kame, eh No lo veo al tío, eh Está ahí El arbusto Lo veo ahora Te voy con la espada Te voy con la espada Muerto No se mete en la garganta Tío Buena ¡Ah! ¡No! Me ha pegado con el Kame en el aire Me ha pegado con el Kame en el aire Cuando está con la nube Quintos Me ha matado de milagros Sigo vivo, eh Me he pegado con el Kame en el aire Me venga con el Kame en el aire Me ha pegado el Kame en el aire Me traigo ese Kame en el aire Lo he pegado con el Kame en el aire ¡No! Vale, por favor, no! Me cazaron No, no! No! Me cazaron ¡Adiós! Lo he pegado con el aire ¿Dónde está la gente? Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí Marc Ven hacia mí que lo estoy tirando desde lejos ¿Vale, dónde? No, digo el otro Al suelo Buenísima Va, que esta se gana Voy para adelante, eh, la zona Había que usar el máximo poder Gracias Gracias, Black, muchas gracias Al suelo Muerto Buenísima No los veo, no los veo Vale, ahora sí, en el árbol En el árbol, en el árbol está Le quita 50 de escudo Escudo fuera ¿Qué árbol? Vale, ya lo voy a Voy a rociarlo Tirar el came, tirar el came al árbol Tirar el came al árbol, eh ¿Esta? Tengo una historia larguísima Tú vio tanto que me salvaron más de una vez Pero te salvaron de qué, Black ¿Qué dices? ¿En serio? Hay muchos árboles ¿En qué árbol? Aquí, aquí, aquí Está volando Hija de volar Oh, hay un hueco No es un hueco Voy a rociarlo Voy a rociarlo Voy a rociarlo con la espada Ven aquí No lo veo, eh Está en ese arbusto Está en ese arbusto Me vieron caminar ¿Dónde estás? En este Muerto Cuidado Cuidado Me ha ido Le he quitado 49 de escudo Yo también Voy a rociarlo con la espada Ven aquí Va a tener otro came, seguro Muerto Partidaca Le he metido un franc Eh, me tenéis que dejar el sniper Si los distraéis Y les puedo dar con el sniper No sé cuántas kills me he hecho Creo que me he hecho 8 o 9, eh Star Waves No sé cuántas kills me he hecho No sé cuántas bulls maple No sé cuántas Wenn counts ¿A qué le he hecho? Ya qué le he hecho Así que puedes ver